Cualquier cosa que necesites cambiar de aspecto, por ejemplo, hay una cosa que a mí me gusta que es que los corchetes, las barras de repetición tengan los corchetes porque ayudan bastante mejor a la lectura. Entonces, por ejemplo, si yo en el caso tuviera aquí una barra de repetición y me gustaría que tuviera las alas que tengan forma de corchete, pues lo vamos a poder configurar todo esto en el aspecto, en el estilo de la partitura. Igual que el estilo en que está escrito la letra y todo. Entonces, para ver todas estas configuraciones mucho más al detalle, simplemente no voy a hacer un repaso de todas las opciones porque son muchas, pero para que sepas que existe. Si le damos en la barra, en el menú formato, vamos a ir a estilo y en el estilo vamos a poder configurar todos los aspectos gráficos o el aspecto gráfico que tiene nuestra partitura. Por ejemplo, en lo que comentaba de las barras de compás, si yo me voy a la opción de barra de compás, aquí me va a aparecer una opción que es mostrar barra de repetición en forma de corchet. Si yo marco aquí, ahora veo que la barra de compás que había escrito, ahora ya tiene estas alas que hacen que se vea mucho más fácil la repetición. Luego, por otro lado, también podrás cambiar el estilo de la letra. Por ejemplo, vamos a ir a, ¿dónde era esto? Aquí en partitura tenemos la tipografía que vamos a usar para esto. Entonces, aquí ya te viene configurado, tienes cuatro opciones, pero bueno, para que veas el cambio más radical sería como elegir el estilo así como más para la música moderna, que en este caso la tipografía se llama Muse Jazz, ¿vale? Que es una tipografía como más de manuscrito, ¿no? Como hecho a mano, ¿no? Que es como la estética que tiene o la tipografía que tiene muchas partituras de Jazz, ¿no? Sobre todo por el tema de los Real Book, que siempre, pues, es una cosa que se ha hecho siempre muy a mano, ¿no? Y entonces estamos muy familiarizados a verlo de esta manera. Vale, también podemos elegir el tipo de letra que podemos utilizar aquí, etc. Hay muchísimas cosas que podemos cambiar. Por ejemplo, también otra cosa que podemos hacer es la numeración de los compases. Por ejemplo, si podemos, si quieres que aparezca el número en todos los compases o en todos los pentagramas, ¿vale? En fin, yo te recomiendo que cualquier cosa que estés buscando y que necesites cambiar porque no te convence o porque quieres modificarlo, pues lo busques aquí, que estoy seguro que lo puedes configurar porque este programa te permite configurar prácticamente todo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Compartirlo con todos tus contactos a través de las redes sociales. Suscríbete a mi lista de correo en supervivenciamusical.com barra regalo. Y de paso, te llevarás una sorpresa. ¡Suscríbete a mi lista!